Gracias Señor por este día Que bello amanecer, que hermoso es tu sol Gracias Señor por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por la luz de las estrellas Por poder girar con ellas y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocerte Señor tu amor, tu poder Gracias Señor Porque cuando existo te pedía de todo para disfrutar de la vida Tu decidiste darme vida para disfrutar de todo Gracias, gracias Señor Amén Amén Por la distinción Por la distinción De poderte elevar mi canción Señor, otra vez Música 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 Música